Vamos a darle play. Ok, agrupación de cuarteto, me imagino. Ok, vamos a seguir. Con el pelo azul, me gusta cuando saco el pelo azul. Con las manitos arriba. ¡Viva mañana! Rodrigo con tambo, tambo, tambo. No, yo dije tambo, tambo. Tambo, 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 tambo. Tambo. Rodrigo con asote. Me quiero retractar, yo dije tambo, tambo, es tambo, tambo. Recién veo el acento aquí. Ok. Rodrigo con asote. Rodrigo corazón. Todo el mundo muere por Rodrigo. Enamorado. ¿Qué querés decir? Rodrigo es para ganar cumbia, eh. Es que lo firmaba. Ok. El pelo ganado cumbia con tambo, tambo. Tambo, tambo es cumbia, entonces. No es cuarteto. Yo pensaba que era cuarteto. Ok. Vamos a ver. Vamos a retroceder un poquito. Ok. Nadie lo firmaba. Con el podro ganando cumbia con tambo. Cumbia, qué rico. Para Diego, un aplauso, eh. La gente, tambo, tambo, eh. No, 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 no. Pero... Y el tome, no, 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 no. Yo me lo siento yo. Nadie me hace la pasada. De mi bandita. Ella no sabe que yo estoy. Creciendo en su pancita. Ahí está la letra. Las letras es como que, no sé, eso es lo que me atrapa de Rodrigo Bueno. Y ya hemos dicho muchísimas veces y con mucho respeto que no tiene la mejor voz, pero tiene algo que siempre te atrae. Él es, es él. Es como que único, es original. Recontra carismático. Te atrae muchísimo. Eso es lo que me gusta a mí de Rodrigo Bueno. Esa letra. Uy, esa letra es fuerte. Y por si acaso voy a dejar el enlace del video en la descripción para que lo vean sin las pausas ni interrupciones. Lo soy haciendo por cuestiones del copyright. Ok, vamos a seguir. Me encanta los ojos. Vamos a leerlo de Rodrigo Bueno. Mala sabe que yo estoy dando guapas para su vida. Malas noticias. Mi abuela dijo yo que no sé. Esa mujer lo habla muy bien. Con un padre no lo habla un chupete. Yo lo he escuchado, mi madre no quiere quedarte. Uy, es fuerte esa letra. Qué linda. Ya, lo hace esa letra. Es fuerte. Es re contra fuerte. Me acuerdo cuando hicimos la reacción en el otro video. Solamente era Rodrigo Bueno. Y en ese está, en esta colaboración. Es fuerte. Solamente era Rodrigo Bueno. Me diría, pero a través de mi vida. ¿Dónde está la palma? Lo he escuchado. Cuídas. 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 en el barro y todavía no he escuchado, la cabana devuelve que yo, mi mamá me mueve, se fue de casa, voy a tenerme, me está durmiendo, en el barco de una plaza, ya no, voy a votar a morir, y en el que voy a pedir, para dejarte dormir. Tambo, 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 me gusta, fíjense, el estilo que tienen, primera vez que los estoy escuchando. Mi leche voy a pedir, para dejarte dormir, yo me quiero alimentar, pues no, no quiero crecer, no necesito mamá, yo te voy a desajar, a ti mamita, lo que hiciste tú por mí, tú por mi vida, todo lo delito, yo me mando tú y yo, sentimos fríos, el tiempo ha pasado. Esa, la letra solamente como que te causa diferentes emociones, como que diferentes sentimientos, si en verdad estás escuchando la letra de la canción. Estamos fríos, el tiempo ha pasado, yo me siento muy feliz, estando a tu lado, quiero decirte que... Está metido ahí. Tiene buena voz, tambo, tambo. No se entendió bien, a ver. ¿Cómo diría Rodrigo? A ver, ustedes una vez más. Madre mía, madre mía. Tiene que dar un metro, porque me parece que no se escuchan. Madre mía. Todo el mundo quiere a Rodrigo. Cuanto te amo. Yo te amo. ¿Qué? Yo te amo. Y cantando por la vida, madre querida. Y cantando por la vida, madre querida. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Rodrigo, buenas puras fiestas. Esto ha dejado para todas las madres. Es una historia creada por el otro cordobés Rodrigo en algún momento de la vida donde habla de una duña adolescente que ha quedado embarazada y luego fue echada de su casa por sus padres. Por eso, en esta historia queremos dejar bien claro que la madre es lo más importante que tenemos cada una en nuestras vidas. Exacto. La madre es como Dios. La madre es lo más grande que llevamos aquí en el corazón. Por eso, para todas las madres, ¡Los aplausos, Fío Fuerte! Me gustó eso que dijo. ¡Los aplausos, Fío Fuerte! ¡Los aplausos, Fío Fuerte! ¡Para todas las madres! ¡Los aplausos, Fío Fuerte! ¡Los aplausos, Mariana! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Bravo! ¡Los aplausos de todos ustedes! Ok, ahí lo cortaron. Ok, vamos a ver. Ok, Rodrigo Bueno, el potro, y Tambó Tambó. Fíjense que es que, Rodrigo, esas letras, madre solo hay una, padre no se sabe, exactamente. De verdad que las letras de Rodrigo Bueno se chocan siempre del alma, son unas letras muy reales, y eso es lo que me gusta de Rodrigo Bueno, aparte del carisma, es que tiene algo especial, recontra único, que siempre te atrapa. Aunque puede estar ahí paradito, igualito te va a atrapar, de alguna manera, porque es él. Tiene algo, como algo mágico ahí. Y me gustó lo que dijo Tambó Tambó al final, básicamente el significado de la canción, de la letra. Pero de verdad que, Rodrigo, a mí me gusta muchísimo, me gusta muchísimo, y por eso se ha convertido en el consentido, porque las letras son muy fascinantes, de verdad. Y él te hace sentir siempre cada canción, es lo que me gustó. Tambó Tambó me gustó el estilo que tiene. Primera vez que los veo y los escucho. Y me pareció que tiene buena voz, también. No sé el nombre exactamente del cantante, pero estuvo, esa recomendación me la pidieron bastante. Así que estuvo chévere ese video. Aunque a veces, como que por el ruido, porque la calidad obviamente no estaba tan buena, y como que era un poco difícil de escuchar, y además que también vivo. Y como lo hemos dicho muchas veces, la voz no es la mejor, pero tiene esa magia que siempre atrapa al público. Y eso fue, creo que es lo más importante de este tremendo artista. Eso es lo que me atrapó a mí desde el primer video.